El nuevo hospital de Salamanca funcionará a pleno rendimiento en 2019. Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, que se ha reunido en la ciudad del Tormes con los jefes de servicio, supervisoras de enfermería y mandos intermedios del centro sanitario para presentarles las características del hospital y escuchar sus últimas propuestas. En diciembre del 18 pretendemos que estén trasladados al nuevo, al área técnica del nuevo hospital, concretamente laboratorio, radiología, endoscopias, banco de sangre y la cocina. Esto estaría ya funcionando trasladado en diciembre del año 18. Y a partir de ahí, a lo largo del año 19, secuencialmente se irían manteniendo el traslado de otras áreas. En el 19 la hospitalización y una vez hecho ese traslado, la demolición, como señalábamos, del edificio del clínico. El consejero también ha explicado en qué fase está la ejecución presupuestaria y la adquisición de equipamiento. El hospital tiene una dotación en obra de 206 millones de euros. En este momento, a finalizar el año, estará ejecutado aproximadamente el 68% de ese presupuesto. Y estamos también, como saben, iniciando la adquisición del nuevo equipamiento para el hospital, que estará en el entorno entre los 90 y los 100 millones de euros adicionales a la obra. El nuevo hospital estará orientado a la ambulatorización. A pesar de eso, aumentará un 15% el número de camas hasta las 863, e incrementará un 45% el número de habitaciones individuales.